¡Ay, qué bonito! ¡Hola mis amores! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Ale ponye gusta, chere no, chico, pangichi! ¡Mai, picas, papas! En donde quiera que se encuentren. Espero que estén teniendo un hermoso día. Mis altavitas, mis amores. En este video voy a hacer... Mejor dicho, este video me estaban pidiendo hace mucho y yo estaba tardando a hacer este tipo de video. Pero dije, ahora sí voy a hacer una hermosa camisa otavaleña. Voy a hacer una camisa más o menos parecida a esta camisa, pero para una nena. Pero ustedes pueden hacer para ustedes, chicas, con este dibujo para ustedes. Y va a ser muy fácil de video. Bueno, dicho esto, vamos a empezar. Primero que nada tenemos que tener algunas cositas para comenzar a hacer este tipo de camisa. Tenemos que tener una tela. Una tela de esto. Como yo voy a hacer para una nena, tengo cortito esta tela. Primero que nada. Luego tenemos que tener hilos. Este hilo es de lana. Es muy bueno para bordar y muy fácil. Así se termina más rápido. Porque al bordar el hilo como es un poquito gordito, se llena más rápido. Y luego tenemos otro tipo de hilo que es poliéster. Sí, venden por madejitas, pero normalmente para bordar con este hilo hay que tener paciencia porque se tarda un poquito más. Mucho más que con este hilo. Y luego tenemos que tener aro. Aro de bordar. Bueno, yo les llamo aro de bordar porque es como arito, ¿sí? Pero normalmente los llamo tambor de bordar. Tenemos que tener metro de cinta para cortar, para señalar en dónde tenemos que dibujar. Tenemos que tener un bolígrafo o pueden tener un lápiz. Pero como a mí me gusta dibujar con un bolígrafo, pues yo tengo bolígrafo. Y este bolígrafo es especial. Se llama fresho. Cuando dibujas o cuando señalas en ropa y esas cositas, cuando lava, pues se quita. Tenemos que tener un centavito. Tan chiquitito. Nos va a ayudar a dibujar una flor, una tijera, para cortar la tela. Dicho esto, vamos a empezar. Vamos a cortar la tela. Yo voy a cortar así. Así. Si se puede cortar así con mano, pues se puede cortar. No, la verdad es que esta tela es demasiado rebelde, así que vamos a cortar con la tijera. Bueno, ya como hemos cortado, tenemos que tener otras dos telitas para la manga, de este tamaño, para las mangas, ¿sí? Para el brazo, para el bracito, ¿sí? Como ya tenemos la tela cortada, vamos a medir en dónde vamos a dibujar, ¿sí? Entonces vamos a medir. Yo como voy a hacer para una niñita, voy a medir un nueve. Otro nueve. Nueve. Y otro nueve. Chin, chin, chin. Ahora vamos a dibujar. Una bombita. Otra bombita. Así. Otra bombita. Total, cinco bombitas. Vamos a medir en nueve. Quiero ser un pintor del amor. Voy a preparar colores del amor. Y pintarte amor, imaginación, en el cuadro del amor junto a mí. Tu hermosa sonrisa, tu dulce mirar. Quiero yo pintarte junto a mí. Y sentir tu aroma, tus besos de miel. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer aquí tres flores. Ojita por aquí. Mirando hacia arriba. Otra hojita. Otra hojita por aquí. Tacha. Nos va a quedar más o menos así. Esta es la flor. Y luego hemos hecho algunas hojitas. ¿Sí? Vamos a dejar lo de arriba. De arriba vamos a medir y vamos a dejar en seis. Y de la misma forma vamos a dejar, que es de abajo, seis. Y este trozo de tela para el brazo vamos a dibujar el mismo diálogo que hemos dibujado en otras telas. ¿Sí? Bueno, chicas, como ya hemos terminado de dibujar así en todas las telitas, ¿sí? Ahora vamos a empezar a bordar. Vamos a poner en el aro de bordar. Tienen que ser dos aritos, ¿de acuerdo? Normalmente viene así. Así. Pero hay que sacarlo. ¿Sí? Y esto que es pequeño, lo vamos a poner abajo así. Y luego vamos a poner este arito encima de la tela. Así. Y tiene que quedar así. Este hilo de lana se llena rápidamente, entonces voy a utilizar este hilo. Más de la obra. Vamos a empezar a bordar. Y así vamos bordando todo el rato. Sí. Y ya verán que va a salir muy bonito. Durante el día podemos terminar en un día y medio, ¿sí? Bueno, como yo ya tengo bordado en todas las telitas, y claro, tienen que cortar de esta forma, como tipo triangular, por aquí. Tenemos que cortar así. Sí, estas son las mangas. Estos trocitos son para unir, o sea, más o menos para que se quede así. Como es para una pequeñina, pues, tiene que ser pequeñito. ¿Sí? Voy a unir. Para que vean cómo queda esta pequeña camisa. Estamos aquí. Bueno, vamos a hacer una camisa muy bonita. Seguro que les va a gustar. Ahora para unir esta camisa, tenemos que tener algunas cositas, ¿sí? Vamos a necesitar, quiero decir. Hilo blanco. Y luego gomitas tirantes, ¿sí? Porque vamos a poner más o menos así, en los bracitos. ¿Sí? Vamos a cortar. Tamaño, más o menos así tendría que quedar. Pero como es estirable, va a estar hasta el final. Así, más o menos. Miren. Dicho esto, vamos a cortar aquí, así. Más o menos así, de esta parte. Como tipo triángulo. ¿Sí? La tijera. Vamos a cortar tipo triángulo. Va a quedar así. Y también la otra. Vamos a cortar. Ustedes pueden medir así, más o menos. Pueden cortar así midiendo con la otra. Pero yo voy a medir de esta forma. Miren. Ok, ahora sí que vamos a empezar a coser. Vamos a quitar. Va a quedar más o menos así. Y luego, esto que nos ha quedado, este trocito, más o menos este centímetro, vamos a hacer dobladillo. De esta forma. Así. Y vamos a volver a coser. Así. Y nos va a quedar así. Y de la misma forma, vamos a coser otra manga. Dejando un centímetro y medio. Así. Vamos a hacer lo siguiente. Al igual que hemos puesto gomitas hacia arriba, en los bracitos, más o menos así, para que se quede así. Y vamos a poner otra vez una cinta de goma abajo. Así. Más o menos vamos a poner de esta forma. Esta punta vamos a poner así. Y vamos a quitar las agujas, las clavijas, quiero decir. Así. Así. Ahora vamos a cerrar todo. Así. Y luego vamos a hacer de la misma forma, por otro lado. ¿Sí? Vamos a cerrar. Poner clavijas para que sostenga como en todas. Y luego vamos a quitar. Y a la hora de coser. Solo es para sujetar. ¿Sí? Así. Vamos a cerrar más o menos así. Otro dobladillo de esta forma. ¿Sí? Un centímetro y otro centímetro. Así. Así, para que quede así. ¿De acuerdo? ¿Ya está? Ahora ya tenemos una camisa. Bueno chicos, ahora vamos a decorar con algunas perlitas, con algunas hualcas, que digamos, en quichua, pues, casi con el mismo color que he bordado. Y bueno, ahora vamos a decorar. ¿De acuerdo? Se lo voy a poner un pequeño encaje de un centímetro. Se lo voy a tapar. Mujer. Mujer. Eres mi inspiración. Mujer. He vuelto por tu amor. Mujer. 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 Mera sin asamune, yo cao armiguo Kamaña biguta, rikungapa Ama chapay, yo cao sesagu Ama suyay, yo cao armiguo Yo cao armiguo, chayamurka nimi Yo cao armiguo, kaipi marikani Kama za marikani, warimiguo Ama suyawaitu, ni machayamurka nimi Yo cao sesaguja Yo cao armiguo, chayamurka nimi Yo cao armiguo, chayamurka nimi Yo cao armiguo, kandajamunani Somasi seguro Kama za marikani, warimiguo Y bueno, mire, ay que bonito Y mas o menos es como esta camisa, tiene el dibujo parecido Solo que este dibujo no tiene, porque no es pequeñita, no alcanza Pero tiene el mismo dibujo, si? Bueno chicos, ha sido todo por hoy Espero que haya gustado Y si les gusta no se olviden de poner like Y suscríbete si eres nuevo Para que no te pierdas ninguno de mis videos Si? Y nos vemos en el próximo video Si? Chao!